El día de hoy ha tomado una decisión que paso a leer en el siguiente comunicado. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica de escritos en la Carta de Defendimiento firmada por dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado. Queremos demostrarla como un ente imparcial. La ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.